¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a World War Z. Tengo que deciros que si os gusta Left 4 Dead, este juego os va a encantar, os va a flipar. Os recomiendo muchísimo que veáis el vídeo porque jamás he visto una oleada de zombies tan grande como la que he visto en este juego y tan impactante y tan brutal. O sea, me he sentido como si fuese la verdadera guerra mundial pero en modo zombie, ¿vale? También deciros que podéis comprarla a través de la tienda de Epic, que tenéis un enlace en la descripción, ¿vale? Y si lo compráis con mi código, pues me ayudáis un montonazo, ¿vale? Así que la gente que quiera comprarlo, pues os pedía por favor que utilizases mi código, básicamente el enlace que tenéis en la descripción, para haceros con vuestro juego porque está a través de la tienda de Epic Games, ¿vale? Como los que llaman Pornite, están haciéndose una tienda a lo Steam y por lo tanto han sacado World War Z en PC en su plataforma. Así que os pediría que eso, que utilicases el código que tenéis abajo en la descripción y nada, disfrutad el vídeo que he grabado porque es brutal, chicos. Hasta ahora, Fucón. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, what the fuck! ¡Es como el Left 4 Dead, tío! Vale, aquí estamos. Vale, va de lujo el juego. Va muy bien, ¿eh? Ay, pero ¿por qué esta arma, parce? No me gusta. Ah, vale, sí, sí, sí me gusta. Bueno, este es el disparo que tenemos. Bueno, tenemos que... Guau, 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 guau. Quiero ver el apocalipsis. Mira, algo que tiene el juego que no me acaba de molar es que no puedes saltar, ¿vale? Yo me he acostumbrado a ir saltando, pero no puedo en este. Bueno, no importa, abrimos esto, ¿vale? Let's go, baby. Vamos allá, vamos allá. Ahí estamos. ¡Guau! Mirar todo esto tiene zombies. Vale. Bueno, yo aquí ya veo zombies, ¿eh? Bo, bo, bo. Mola mucho lo que es el efecto de disparo, ¿eh? Vale, pero por aquí no vienen muchos. Espérate que hay más por la espalda, ¿eh? Yo tengo esto controlado, parceritos. Pero vamos a ver, ¿pero esto qué es? A ver, no lo... Espérate, 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 que me están dando... Me están poniendo la cara hasta arriba, ¿eh? Vale, aguanta, aguanta, amigo. Ojo. Vale, no sé si tengo otra arma. Supuestamente debería de tener un arma, ¿vale? Como más potente. No puedo quitarle. Mira, está con el tubito ahí clavo en el pecho. Está guapo, está guapo, ¿eh? Ahora vamos, vamos, vamos. Venir, venir, venir. Estamos con una... ¿Qué te hace aquí? ¡Uy! ¡Uy! Me acabo de encontrar a este tío. Look behind the shadow. Vale, básicamente es como... Como lo que viene en el Left 4 Dead. Que dan diferentes tipos de zombies. O sea, que ocurre básicamente lo mismo. Donde tienes unos zombies... Que actúan de una manera diferente a otros. Y estos se ocultan en la oscuridad, ¿vale? Esos se acaban de estampar ahí, cojones. Vale. Ah, vale, vale, vale. Con la F puedo... Vale, vení, 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 vení. ¡Wow, wow, wow! Le corta los brazos, tú. ¡Wow, wow, 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 wow! Guapísimo. Vení, 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 vení. ¿Se ha muerto? Sí, se ha muerto, se ha muerto. Cuidado con el creeper ese. ¿Eso qué es? Machine pistola. Es un arma, ¿eh? Hay un arma ahí. Vamos a por esto. No, no, no. No, no, amigo, no. ¿Cómo que a mi edad? ¿Qué leches está pasando? Oye, no tengo... Vale. ¡Wow, wow, wow! ¡Vámonos de aquí! ¡Wow, wow, 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 wow! El asma, gente, el asma, el asma. ¿Qué cojo con esto que está pasando aquí? Este es el juego. Mira, me voy a cagar ya en todo, ¿eh? ¡Hombre, nuevo colaborador! César, creo que se llama César Guerrero. Bienvenido, tío. A la familia. Muchas, muchas gracias por apoyar el canal y hacerte colaborador, bro. Un crate, a ver. ¡Wow, baby! Yes, 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 yes. Vale, esto va a meter mucho más. Acabo de encontrarme un AK-47 por lo que hay cofres por ahí perdidos por la mano de Dios. ¡Hola, hola, hola! Aquí más, aquí más, tú. De full granades. Tengo aquí... ¡Uf, una escopetita, eh! ¿Me puedo cambiar esto? No, 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 no. Quiero el rifle. Quiero el rifle. Vale, tengo medikits. Me voy a curar. Vale, y me pillo el medikit. ¡Qué chulo, tío! Vale, me pillé. Y de full ammo. Ok. Ahora sí que voy full, ¿eh? Vale, supongo que si os han dado todo esto va a ser porque se va a li... ¡Eh! ¡Parsero, parcero! ¡Parsero! ¡Uy, sí, sí! Me llega a coger... Me destruye, ¿eh? ¿Cómo que creepers close? Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Muerto. Vámonos. Vení, 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 amigos, vení. Pues está guapo, ¿eh? Creo que es la César, ¿no? No se llama César. ¿Cómo se llama? Lo siento, es que lo he visto pequeñito. Lo siento. Te vas a atacar, ¿no, bro? Oye, chicos, ¿sabéis que si compartís también en este directo también entes en el sorteo, ¿eh? Porque ahí cuenta quien más... ¡Buah! ¡Mira eso de abajo! ¡Mira eso, wey! ¡Buah, parce! ¡Buah, parcero! ¡Miren eso, miren eso! ¡Olo, oló, oló, oló! ¡Tío, tío! ¡Mira esa balanza! ¡Mira ahí! ¡Qué coño está pasando ahí! ¡Pero qué pasa ahí! ¡Buah! ¡Tío, tío, tío! No puede ser tan épico el juego, ¿verdad? Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Vamos, 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 vamos. Quiero ver eso, tío. ¡Buah! Hay como una... Hay como un falso oleaje ahí, ¿no? Es como que giran en plan a tope, tío. ¡Qué guapo! A ver, vamos para abajo. Esto es el Free Fire y Zombies. Guapísimo, ¿eh? Vale, reloading, reloading, brother, reloading. ¡Poste, le he metido disparo, eh! Me lo salgo, me lo salgo, me lo salgo, me lo salgo, baby, me lo salgo. ¡Buah! ¿Qué dices? ¡Pou! ¡Hola, baby! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡What the fuck! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Dios! ¡Buah, este juego! ¡Colgado! ¡Que lo sube, que lo sube, parce! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Está flipando! ¡What the fuck! ¡What? ¡Pero qué! ¡Pase, pase, 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 pase! Esto no puede, esto es imposible que sea así. ¡Oh, parcero! ¡Ayuda! ¡Ayuda, me destruye, me destruye! ¡Pero, cariño! ¡Pero, cariño! ¡Dios! ¡Nito ganas! ¡Pero cuántos son! ¡Son muchísimos! ¡Nito emo, tío! ¡Nito emo! ¡Ay, ni te emo! ¡Ay, emo, ahí, emo, ahí, emo, ahí, emo, ahí! ¡Hay ni demo, hay ni demo! ¡Vienen más, tú! ¡Anda, gente, lo que había aquí! Vale, 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 ¿esto? ¡Buah, buah, 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 buah! No, me mola más, me mola más el rifle, ¿eh? Quiero, necesito full emo Y ganadas, y ganadas Si llego a pillar esto, gente ¡Madre de Dios! La que se ha liado, ¿eh? ¡Oh, my God! ¡Eso digo yo! ¡Oh, my God! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Dios! Vamos por aquí, vení, 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 vení ¡Dios, gente! ¡Ese juego es una locura, eh! ¡Es una locura, tío! ¡Está muy guapo cuando he empezado a subir todos, eh! Chicos, voy a repetir Ya sabéis que si dejáis ¡Ah! Si dejáis vuestros likes y comparticiones Me dais un montón, ¿eh? ¡Ese tío tira gas, tío! Vámonos ¡Wow! ¿Os ha molado o qué, gente, el juego? ¿Os está molando? Es súper bestia, el juego ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Primario, primario, una SMG, chaval Una, una SMG de primario ¡Wow! El crossbow tiene pinta de... O sea, hay voltaje de FNX Espérate, espérate, chaval Estamos poniendo aquí las botitas, eh ¡Ha estado guapísimo la parte en la que han empezado a subir! Los zombies para arriba Yo digo, no puede ser La avalancha de zombies que hay ahí, tío Digo, no puede ser ¡Hola, holas! ¿Cómo? 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 Venga, choc Venga, choc Acabo de reventar a mi colega, creo, eh Oye, me han dado algo Una torreta ¿Cómo puedo switchear a la torreta? ¿Cómo? ¡Wow! ¡Se viene, eh! ¡Ah, vale! ¡Me voy a ponerle aquí! ¡Wow, wow, wow! No puede ser, ¿verdad? Esto que voy a vivir ¿Cómo? ¿De quién bate? A ver ¡Gente, se viene! Eh, eh, amigos Amigos, ¿pueden colocar aquí algo, amigos? ¿Dónde puedo colocar esto? Aquí Vale Como voy a estar con la metaleta aquí Vale, tenemos Tenemos otra de estas, eh Vale, gente Vale, gente Vale, gente, ahí voy, eh Vale, gente, ahí vienen, eh Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Be ready, be ready Defendeme por la espalda, eh Oh, no, 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 mira eso, mira eso Mira eso, cuacu Mira eso Dios Dios No, mamis Shit Van a tirar a la verga, van a tirar a la verga A la verga, me he quedado sin nada ¡Viva! Dios, 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 Dios Dios ¡Dios! ¡Me quedan balas! ¡Otra, dame otra, dame otra! ¡Dame otra, dame otra! ¡Otra, gami, otra, gami! ¡Puera, fuera, fuera, fuera! Tengo otra, tengo otra, tengo otra ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Me va a matar! ¡Wua, chaval! ¡Mira eso! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, chaval! ¡Estamos flipando! ¡Wua! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Dale! ¡Dios! ¡Wua, estoy flipando, eh! ¡Eh, Ángel está reventado, eh! ¡Wua! ¡Wua, wua, 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 wua! ¡Madre mía, gente! ¡Madre mía, gente! ¡Ha sido brutal! ¡Se puede jugar con otro compad! ¡Puedes jugar hasta con cuatro amigos, tío! ¡Puedes jugar hasta con cuatro colegas, tío! El tema está en que yo debería estar jugando con Bozies o con la Nogales o yo que sé, pero es que no se lo han comprado. No tienen dinero, vale barato, vale barato, eh. Vale muy barato, gente. Es más, si lo compráis en Epic Games, utilizar el código PressGamer, eh. Utilizar el código que a mí me ayudáis un montón, ¿vale? Os pondré, bueno, pondré el enlace en, sobre todo en YouTube, ¿vale? Es más, voy a buscar el enlace ahora en la Epic Store, ¿vale? Y lo pongo, pues si alguno lo quiere comprar. Creo que me, creo que me puede llevar algo de, algo de beneficio de ahí. Para la gente que lo pille. Uf, está muy guapo, eh. Ah, mira, pues ya he puesto ahí, el, el, este. No lo puse bien, tío. Es que claro, cada uno tiene que coger algo, pero mis colegas son bots. ¡Guau! Vamos, gente, vamos. Mira, tíos. Esto parece Los Ángeles, ¿esto, no? Sí, sí, son Los Ángeles. Los Ángeles han ido a la verga, eh. Vale, vamos a meternos en el, en el sapo que ya he dicho, eh. Es que, eh, en serio, mirad, mirad, mirad que bien está esto, eh. Ahí en mintación de la hostia. El juego se llama World War Z. Muy, muy, muy guapo, tío. Muy guapo. Cuidado, parce. Que le hagas de subway, en serio. Primero estas balas. También lo veis bien, ¿no? O sea, funciona, funciona bien porque no quiero que os dé lagazos. Qué guapo está el juego, tío. Aparte, eh, como os digo, el juego no, no es de lo, no es de lo más caro que hay. Vale 30 euros de forma... ¡Ah! A través de Peak Games vale 30 euros. O sea, unos 35 dólares. Y lo puedes sacar por 20 y pico dólares. Está muy bien. Está muy bien, tío. Creo que hace falta una cantidad de zombies increíble. O sea... Hacía falta un Left 4 Dead, pero... Pero de esta generación, tío. Se echaba de menos, tío. ¿A quién no le gusta matar a una bandada de zombies increíble, tío? ¿A quién no? Vale, vamos abajo. Oye, muchas gracias también por el apoyo, chicos. Porque siempre que apoyáis cosas... Que no es lo de siempre, como... En este caso, Free Fire. ¡Uy, uy, uy, uy! Sí, sí, sí. Sí, papá, sí. Sí, papá, sí. ¡Uy! ¡MV4, MV4! ¡MV4, baby! ¡MV4! ¡Uy, pero no es automática! ¡Hala! No es automática, gente. Tengo Zuleimo. Julio todo. Falta curarme. De curarme. ¡Hola, hola, hola! ¡Que se vienen! ¡Se vienen al tren! ¡Se vienen al tren! ¡Están cayendo! ¿Pero qué dices? ¡Colgado! ¿Qué está pasando? ¡No, salí de ahí! Vale. Vale, vale, vale. Creo que no se salió bien. ¿Dónde cae? ¿En tiro? ¿Qué? ¡Que le metes y explota! ¡Ay! ¡Joder, sabía que aquí había uno, tío! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Joder, me ha reventado, tío. Y esto es en fácil, ¿eh? Esto con más dificultad sería una gente que alucináis, ¿eh? Se os va la olla. Tengo otro. Vale. Vale, tengo un supliqué. Vale, que ya va a ser el tío de abajo, ¿eh? Eso es lo que nos hace falta. Si lo compréis esta vez de Epic Games, chicos, utilizad el código VerseGamer, ¿eh? Que me ayudéis un montonazo. Y ya también sabéis que si compartís el directo y todo ese tipo de cosas, pues oye, siempre ayudáis un montón. Vale, a que podamos seguir gozándolo, ¿vale? Vamos a liberarlo aquí. Ahí tiene esto supliqué, bro. ¡Ay, todo yo que llevarlos todos, tío! En serio, ¿y mis amigos dónde están? Ya tengo que pillar a otro, tío. Ya tengo que hacerlo yo todo, tío. Bueno, estoy contento porque veo que os ha molado. Y estamos... ¡Olo, ololo, ololo! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Holy shit! ¡Eh, no, no, el del gas, el del gas! ¡El del gas! ¿Qué os hay de aquí? ¿Qué os hay de aquí? ¡No, el gordo, el gordo, el gordo! ¡El gordo! ¡No, nos lo ha matado! ¡Dios! ¡Esto de estos, tío, de verdad! ¿Qué está pasando, tío? ¡Qué locura, tío! Aguantan, 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 aguantan. ¡Oh, no hay que dar más mediquits ya, eh! ¡Quiero quegebérame la... ¡Quiero quevérame esta torcha! Vale. ¡Madre mía, tío, de verdad! Era un screamer eso, eh ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Está condenado! ¡Mis tío! Por favor, cogen un suplicate Estoy solo No sabía, tío, pero aquí tiene que meterse uno de estos, tío Hay que llevárselo, hay que llevárselo, hay que llevárselo Estoy campeando, eh Está muy guapo, también lo tenéis en Play 4 y en Xbox, eh O sea, podéis jugarlo donde queráis Esto es PC Uf, me ha flipado mucho el juego, eh O sea, me ha flipado, loco Me tiene enganchado, eh Llevo media hora jugando, eh Lo que pasa es que esto sería mucho más guay con colegas, tío No, yo solo aquí, matan a los zombies, somos locos Pero bueno Vamos a salir de ahí, salir de ahí ¡Dios! ¡Cuántos zombies, tío! Es que creo que nunca he visto en un juego tantísimo zombie ¡Una motosierra, vea la verga! ¡Buah! Estás flipando Gente, una motosierra Una motosierra, gente No digo nada más, eh Tengo una motosierra ¡Para PSP creo que esto también, eh! ¿Coddy me voy a estar jugando? Pues no lo sé Tenía pensado una horita Pero ya veremos ¿Cuánto le meto? Mira eso, baby Mira esto, baby No, el screamer O sea, el screamer Sí, sí, el screamer No, 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 no ¡Mueve el tren! ¡Mueve el tren, bro! ¡Nos vamos, gente! ¡Nos vamos! Se va a liar, se va a liar, se va a liar gordísima La verdad Es que la primera reacción ha sido buenísima del juego